Hola, 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 hola hola amigos y amigas de Youtube hola bebés ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper, 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 súper bien el día de hoy Les cuento que hoy día les traigo un nuevo roleplay porque les ha gustado mucho Sé que este no me lo pidieron pero me llegó una cosita súper cool y se la quiero mostrar y quiero aprovechar esta instancia y esta idea que se me llegó a la cabeza Así que ojalá les guste Y antes de empezar quiero que me comenten Que darle esta calidad Es que estoy grabando con la cámara frontal de mi celular Y obviamente es mil veces mejor la de atrás Porque la de atrás se enfoca Y más encima invierte la imagen En cambio esta es como si me estuviera mirando al espejo Entonces díganme que les parece Si es que la toleran O si es que de verdad No Sofía, cámbiala Díganme Y ya, si nada más que empezar Acá tengo la luz Y tengo las luces prendidas Pero ni siquiera ustedes las están viendo Entonces como que No sé No sé qué hacer Yo creo que las voy a poner en blanco para que Ayuden a iluminar también No sé Pero eso Antes de dejarlos con el replay Quiero, lo último, lo último Me gustaría Que ustedes escogieran la luz Quiero hacer ahora todos los videos de ASMR con luz Que ustedes El comentario con más likes O el primer comentario del video Uno de dos Comente el color que quiere Que esté la luz Entonces en el próximo video de ASMR Y ya se va a abrir el color Y se va a ganar un saludo Empecemos Ya entonces Amigo Amiga Vamos con lo que te quería mostrar Por algo Hicimos esta mega pillamada Es esto de acá Mira Esto Es de la tienda Arroba Soes Store X Bueno ahí tú lo estás viendo Y recuerda La hace directo Va a estar en la cajita Bueno Me mandó esta caja Llena de skin care Y estoy súper emocionada Porque es su lanzamiento De esta cajita Que inventó Así que Quiero que lo copiemos En esta pillamada Mira Quiero que la veas bien Soy box Soy 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 Y este es el Instagram No pude abrirla contigo Tan cerca Así que Te alejí un poquito Para abrirla yo Ustedes saben Que mi Tú sabes Que mi sonido favorito O uno de mis sonidos favoritos Son el scotch Y el otro scotch Del otro costado ¿Cachai? Que literal Se demoró Un día En llegar Mira 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 esta Lo estás viendo Lo estás viendo Qué guapa estás Desde que te quieres Me encanta 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 Soy store Muchas gracias Gracias por tu compra Pero sobre todo Por tu confianza Esperamos que la box Soy cumpla Con todas tus expectativas Recuerda que cada pedido Se empaga Con cariño Y mucho amor Es su tarjetita Me encanta Me encanta Me encanta Ella es una seguidora Vía Clavo Luego está este Que más pegajoso Y dice En agradecimiento A tu confianza Y preferencia Tendrás un descuento En tu próxima compra Raspa y descure ¿Qué? Qué ingeniosa Vale Hasta el 31 de diciembre Dice aquí Rapemos con la uña Nomás Porque No hay Moneda Un 15% De descuento Me encanta Me pregunto ¿Todos serán iguales? Empecemos Con lo primero Que nos trae La cajita Que es Esto de acá Que amor 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 ¿Quieres ponértela? Sí Ya dale A ver Listo 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 No Listo 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 Esta es un agua Micelar Desmaquille Limpia el rostro Sin irritar Tonifica Hidrata Y refresca Yo creo Que me voy A estar echando Un poquito De esto Ahora Tendrá que echar Sí Siempre Con algodón Es que Tengo un algodón En el baño Me traes algodón Luego trae esto de acá Que es un tónico facial Agua de rosas Es de la marca de ella Dese equilibra el pH de la piel Elimina el resto de suciedad Cierra los poros y refresca la piel Y viene este botecito de vitrio ¿Cómo se usa? ¿Te puede echar así parece o no? Yo lo quiero probar al tiro Ya, ahora sí Oh, es muy rico ¿Te quieres echar? Huele mucho a rosas Y está muy rico Yo creo que se echa con un cotonito también O sea, con un algodón Pero yo la Soy muy Necesito probarlo Ay, qué amor Trae esto de acá Que es un chocolate Y también con su marca O sea, me encanta Oye, sticky ¿Te quieres comer todo el chocolate? Ya, toma, cómetelo Sigamos, sigamos, sigamos Y no paramos Esta es esta de acá Que es una vitamina C Un serum facial Dice Acido hialurónico Vitamina E De verde De la marca Dizar Vamos a abrirlo A ver cómo es Me pregunto A mi edad ¿Puedo ocupar de estos cero? Es un catero Me encanta No, 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 no No, no Sí, también No, no No, no No A mi edad No Un serum, 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 serum ¿Te querés echar un poquito? Ya, después te voy a echar de todo, te lo juro Wait Wait Wait, 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 wait Y mira, querés estar aquí con nosotras, con nosotres, haciendo esta pijamada El burrito, esta Z, ya, después de esto nosotros también nos dormimos ya, ¿te parece? Ya Esta esto, me encanta que sea tan grande Esto es, es un hiel Sin pigmento, libre de aceite mineral y sin alcohol De la marca Flower Secret No sé si este sea cruelty free Pero hay varias cosas de Flower Secret que son cruelty free Dice, modo de uso, limpiar correctamente el rostro antes de aplicar esta crema Elegí la cantidad justa de crema para que la piel absorba con más facilidad Frotar suavemente con movimientos circulares Dejar que se absorba y aplicar tu maquillaje habitual O sea, ehm, hay que, ehm, hay que, ehm, hay que, ehm, hay que usarlo antes del maquillaje Ah, bien tapado Ya, pues ahí te voy a echar, está bien, tranquilo Esto Oh, de verdad que desde yo al abrir la caja salió este olor a uva Impresionante Elimina impurezas y puntos negros Suaviza y humecta y regenera las células muertas Ah, me encanta Huele muy rico Y también es de la marca Soestore Es un exfoliante facial Y también es de la marca Soestore Me encanta Seguimos con esto de acá que es un bálsamo labial de menta De menta, de menta, de menta, de menta, de menta Es súper chiquito También es de su marca Bueno Oh, el olor a menta fuerte, pero genial Eso sí no viene tan lleno O sea, miren Está como Está como justo, lleno Justo, justo, justo Ni más, ni manos El puri le está pateando a la A la caja que tenemos ahí Oh, está bien bueno esto ¿Quieres que te eche? Disculpame Déjame cerrarlo Déjame cerrarlo E Listo Más, está bien ahí Está súper fresquito, ¿cierto? Se siente súper bien Digamos con lo siguiente Ya son puras mascarillas Muchas Está esta de la marca Cherimoya Que Es como de una chinita No sé Es muy linda, miren Luego está esta que es de vitamina Y salen como muchas frutas y verduras O sea, no Solo frutas, perdón Luego está esta de acá Que es de manzanilla parece Luego está esta que es de aloe vera Es hidratante Y por último Pero lo menos importante Esta Esta de acá Que es De esta así de Que sale espumita Eso es todo Ya bueno Amé todo Tenía que llegar a su fin Esa caja No iba a ser infinita Purito se despertó ¿Qué pasó, Purito? Tranquilo Buenas noches Ya Yo armase Entonces ¿Qué te parece si hacemos primero? Porque ya te puse Bálsamo labial ¿Queréis que te eche un poco de este tónico? O del serum No sé ¿Qué hacemos? Una mascarilla Oh, qué cosa Ah, ya Queréis echarte este gel El verde O dejamos todo esto para otro video ¿Te parece? Ya Muchas gracias Muchas gracias Loca por probar esta Loca por probar esta Y también la voy a hacer en ASMR Es una seguidora No puedo creerlo Muchos abrazos Saludos Y eso Ahora A continuación Voy a tratar de poner Varios screenshots De personitas Que me siguen Y están suscritas A mi canal Con la campanita De notificaciones Activada Mientras Hago Soniditos Muchas gracias Los y las quiero mucho Nos vemos en la próxima Bye Chau 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 Gracias por ver el video